Bailando, zapateando en Huayucachi, bailando, zapateando en Miraflores, pío, 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 qué lindo eres, pío, 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 Juan Caimón. Efectivamente, todos al Teatro Municipal, este 22 de agosto, con Eusebio Chato Grado. Martes 22 de agosto, en el Día Mundial del Folclor, recuerden, Eusebio Chato Grado los espera en el Teatro Municipal, Quiromica 377, gran constelación de astros y estrellas del folclor, 7 de la noche, las entradas se están vendiendo en Teletique de Pum y Metro.